Buenos días para toda la audiencia. Todo bien, gracias a Dios, a pesar de la lluvia, pero todo bien. Estamos queriendo hacer algo por la fiesta de la Virgen, ya que quedamos nosotros a cargo de esta fiesta. Estoy yo con mi amigo y mis hermanos, tratando de festejarle el Día de la Virgen. Más allá de la lluvia y además por este tema de la pandemia, del coronavirus, qué momento difícil, qué escenario diferente. A esta hora suelen estar preparándose para salir de procesión con todos los vecinos aquí. Bueno, hoy no hay nadie. Sí, tal cual. Como cada año siempre salíamos de procesión a recorrer el barrio, pero ahora por el tema de la pandemia ya se nos hizo difícil. Quería a mi amiga, pero le dije que no para respetar todo lo que está pasando. Así que si Dios quiere, el año que viene ya trataremos de organizarnos mejor y que pase pronto la pandemia. Bueno, al bajar el auto, nomás te cuento que nos recibió bien fuerte, sonando, recordando a Concepción. Un tema también interpretado por la gran Ofelia Leiva. Hay música, hay fiesta aquí en el barrio, a pesar de todo. A pesar de todo, sí. Igual vamos a hacerle fiesta, le vamos a festejar acá con unos lindos chamamés, que es nuestro, como todo corriente, vivimos con el chamamés, sí, de costumbre. Y bueno, así vamos a estar y a la tarde vamos a servir chocolate para los chicos que quieran venir a retirar su chocolate. ¿Cómo es? A las 4 de la tarde más o menos, si Dios quiere, vamos a estar repartiendo chocolate a todo aquello que quieran venir a retirar. Con barrijo, por favor. ¿Están cocinando también para el mediodía? Sí, pero más para la familia, cosa que no se acumule en tanta la gente, porque como ya estamos en esta, ya nosotros en sí, nomás somos bastante, así que... María, ¿vos vivís acá en esta casa? Sí, sí, acá en nuestra casa. Me pregunto, más allá de ser la capilla que está delante de tu casa, ser un escenario normal de todos los días, ¿qué es para vos esta capilla? ¿Qué es para vos la Virgen? Para mí la Virgen María es nuestra madre. La verdad que para mí es... no sé cómo explicarte. Nosotros le seguimos la novena ya de hace muchísimos años. Ahora que mamá ya no está con nosotros, me dejó a cargo y le seguí la novena de este año yo, así que le agradezco muchísimo a Dios por darme esa fuerza de poder rezarle, porque la verdad que nunca he rezado un rosario, pero ahora la Virgen de Itatí me está ayudando a tener fuerza de rezarle cada día, así que... y bueno... Tiene una carga muy especial también, porque esta es una fiesta, esta es una fecha donde tu mamá estaba de fiesta, donde tu mamá estaba con todos estos preparativos. Exactamente, exactamente, así es. Ella era la organizadora de todas las fiestas, nosotros le apoyábamos siempre, así que ahora quedó a cargo nuestro y mío, más que todo, porque antes de morirse me dice ella, quedó a cargo Tucho. Y bueno, ahora le estoy cumpliendo con lo que ella me pidió. Claro, a seguir con eso. Cuando uno, cuando uno, Ana María, cuando uno se levanta, cuando uno despierta, piensa, ¿no?, que hoy sea un gran día, que hoy sea un día bendecido para uno, para sus hijos, para sus familiares, ¿qué es lo primero que vos le decís a la Virgen o le pedís o le agradeces? Pedir por todo, agradecerle a la vez también por el nuevo día que nos da a Dios, así que pedir todo, agradecerle también, porque gracias a eso estamos, porque Dios cuando quiere llevarte, te lleva, ¿no? Así que dejaremos todo en las manos de ellos, que ellos nos den su bendición cada día. Bueno, mirarle a la Virgen y pedirle, agradecerle, ¿cuál es esa oración que te gusta decirle? Que dejo todo en sus manos, toda mi familia, toda nuestra necesidad, por aquello que no tienen alimento, por aquello que sufren día a día, de todas las cosas que está pasando en el mundo. Dejo en manos de ella todas las cosas, que se haga la voluntad de Dios y de la Virgen. ¿La capilla va a estar abierta todo el día? Todo el día, todo el día, sí, todo el día, así que ya, todo aquello que quieran venir a prenderle una vela a la Virgencita y rezarle, y acá estamos, lo estamos recibiendo, con mucho amor a todos. Bueno, Ana María, muchísimas gracias, primero por dejarnos estar aquí con ustedes y por esta nota. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por visitarnos, yo la verdad que no la esperaba, no, no pensé que cuando me dice, mi hija dice que va a saludar a la patrona, bueno, le digo, ¿quién va? La patrona, la Virgen, le dije a ella, así que debe estar saludándole al patrono, no, anda, me dijo, así que vine a este lado. Bueno, gracias. Gracias a todos ustedes también.